de ganar la Europa League, la Liga y la Serie A digo, la Europa League, la Serie A y la Copa bueno, hay que reforzarse porque el próximo año vamos a ir por Champions y lo primer movimiento que haremos aquí será en un central con gran proyección para nuestro equipo y a cambio les vamos a dar al señor yo toco al señor Ramani y pasta, unos 10 millones sería bueno 10 o 15, sí y tenemos que dicen que quieren a Hysat unas 12 no, no, no vamos a pagar en pasta 29.900 dicen que 30.900 y el 11% quitamos la cláusula de venta y enviamos ofertas y ellos dicen que 33.200 bueno, vamos a aceptar no quiero regatear tanto es Maras Tumbula el de Albania que está a punto de ser parte de nuestro poderosísimo Napoli a punto nada más vamos a ofrecerles el esporádico que es algo conveniente yo creo y unos 5 años yo creo porque es súper joven dicen que 3 bueno aunque pudiéramos hacer que fueran 4 le aceptamos 3 quitamos cláusula y el salario ¿cuánto será bueno? bueno, yo creo que es 50.000 y una prima de 300.000 euros yo creo y dicen que es una oferta justa y tenemos nuevo central vamos a verlo en la plantilla le vamos a poner un plan de desarrollo para que subas de media le vamos a poner central libero y bueno, seguimos seguiremos tratando de reforzar este 11 que ya de por sí es bueno recordemos que esta segunda temporada se va a simular directamente desde el calendario por lo que pues va a ser un poquito más rápido a mí me gustaría jugarla empatamos el partido de pretemporada contra el Valencia pero ahora nos toca enfrentarnos si no estoy mal al Leipzig no, no me acuerdo cuál ahorita veremos bueno, tenemos dos partidos relativamente fáciles ganamos 3 a 1 al Sidney y al Blackburn también 3 a 0 entonces nos tocaría enfrentarnos al Everton en las semifinales de la copa de la copa de 10 pesos de la copa esa nos llevan ofertas todas esas ofertas tenemos encima vamos a aceptar la de Demi ya tiene 29 años aunque podríamos pedir más podríamos pedir más si vamos a pedir unos 20 y pico unos 23, 22 y cuando menos unos 18 bueno, tras hacer esas negociaciones aceptando las ofertas para petaña y compañía vamos a jugar contra el Everton contra el Everton reemplazar automáticamente simular rápidamente donde tienen buen equipo y otros le podemos ganarles 2 a 1 con Insigne y Richard Lisson a su ex equipo y nosotros en la final el Valencia esperemos esta vez sí poder ganarles 22 millones y podríamos pedir más por petaña pero la verdad no nos interesa seguir manteniéndolo así que vamos a ir al último partido contra el Valencia para así ver qué tal nos va y al final tenemos que ganamos 2 a 0 con 2 de Thiago Almada e Insigne los fichajes rindiendo y pues estos son los futbolistas vamos a fichar a Retegui que no sé por qué están agentes libres Retegui o Retegui no sé cómo se pronuncia pero le vamos a fichar 70 y tal no es de los de los de los ya hemos vendido a Demi a Petani y a Luperto así que podemos hacer fichajes interesantes y nos llega la oferta del Barça por Sielinski si el Barça nos paga más de 70 millones por Sielinski adelante lo que sí nos vamos a permitir es que nos roben a Fabián Ruiz vamos a hacer entreños igual vamos a rechazar esta oferta del Corozino y vamos a seguir avanzando Bilbao quiere a Mered pero pues es nuestro máximo referente en la portería y el Barça a ofertas de 700 vamos a tratar de hacer más dinero les pediríamos a alinear más pasta más 70 sin embargo ellos no se querrían de hacer de alinear así que nosotros subiríamos un poquito la oferta 84 800 y nos ofrecen 80 900 y bueno ya lo hemos vendido aceptamos esa cantidad y vamos a ir por Joao Félix hemos pagado su cláusula de 158 millones pues más o menos eso valía importante 5 años y coca de alinear 80 yo le he pensado ofrecer mínimo 200 no se negociaron ahí vamos tenemos a Antupatio 79 vamos a ponerle a Joao Félix para que suya vamos a tratar de poner DMCO pero no se si se pueda 39 semanas DMCO a Mertens lo vamos a cambiar de posición a la posición de Insigni pero Mertens yo lo pienso vender va a subir de media pero yo lo pienso vender le vamos a renovar el contrato y bueno ahí tenemos nuestra plantilla potro a potro creciendo y ahora tenemos final contra el Inter tenemos final contra el Inter de Milán necesitamos fichar un otro futbolista vamos a ver otro fichaje eso segurísimo Mario Ruiz se va a ir porque ha ayudado de acuerdo y vamos a fichar al señor Odegaard por otros 120 millones nos dejamos la casa por la ventana casi importante 5 años para Odegaard no no habrá cláusula claro que no y un sueldo de 120 mil quizá y unos 800 mil euros le bajamos el sueldo y ellos dicen que el sueldo está bien pero le tiene esas primas le editamos el bonus que sean 15 partidos y ellos aceptan y bueno así quedaría el 11 ahorita le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para que puedan caber estos dos y también trajimos al señor san maximin por intercambio de insignia quizá a ustedes no les parezca muy viable esto pero van a ver que nomás en un par de semanas en dos semanas ya va a tener 83 de media porque le vamos a hacer el cambio extremo y va a subir va a subir insignia tenía 84 estoy seguro que lo va a superar y igual a Odegaard le vamos a poner plan de desarrollo de posición no es muy conveniente tenemos muchos extremos 17 delanteros bueno vamos a hacer las modificaciones que dije al plantel para que puedan jugar estos dos y así más o menos quedaría quedaría tipo no quedaría podría decirse que es un 4-1-2-3 esperemos eso no repercuta en nuestro rendimiento ahí tenemos nuestro portero chetado y bueno estamos un poquito pobres de soltura nos llega esta oferta del City por Lobotka que vamos a tratar de hacer 69 millones yo sé que es una barbaridad pero no me quiero deshacer de Lobotka ha dado un buen rendimiento y pues Mario Ruiz se irá gratis Ramani lo trataremos de cambiar y Phillips lo trataremos de vender y nos toca el partido de la Copa de Italia y al final tenemos que 2-1 con goles de San Maximil Eriksen y San Maximil Fabián por nuestra parte y Fabián de su parte bueno pues muy bien super bien y nosotros al final de la Supercopa pero como nos da un poquito o sea es importante pero no esta oferta tenemos que hacer la mini alta porque el Benfica 200 millones no tendrá pero pero este tampoco me quiero hacer de Firpo solamente te fichemos aquí mi único lateral que se me viene a la mente con esa media pero está en el Inter y lo tenemos en inflexible así que no nos van a vender qué dice qué dice la Supercopa contra el Bayern la ganamos 2-1 eso se los aclaro ya sé ahorita o no me acuerdo pero ganamos la Supercopa contra el Bayern y nos tocaría se viene en el trombo el ataque hoy se viene mano a mano con el arquero contra el Inter solo que aquí pues no se ve luego nos tocaría un partido contra el Inter el pinzaje más caro es el del señor Joao Félix y como prometí trajimos a Riquelme por cierto también trajimos a este señor como junte libre al señor Gabriel Magdalena no lo trajimos como junte libre y ahora simularemos desde el calendario como les dije ya es la oferta del Madrid que pensaba negociar y sacarles dinero pero luego me acordé Firpo al Madrid claro que sí súper realista y por eso lo rechacé porque pues del Barça al Madrid como que no por eso la rechacé más que nada y bueno ahora toca finalizar el mercado así estamos estamos muy bien en todas las líneas trajimos a Cherky que ya de por sí tiene 5 y 5 una barbaridad trataremos de que tenga más ritmo quizás y un beito de regate quieren al Napoli quieren a perdón el Atlético de Madrid quiero sin y nosotros pues 82 millones vamos a tratar de pedir más 102 millones un truquito no siempre funciona para negociar pero por ejemplo ahorita pedí 102 millones bueno pues pido 101 500 y notarán la diferencia y vendimos a Simen por 100 y el fichaje que traeremos quizás no sea tanto pero no deja de ser un fichaje el fichaje que traeremos será del Getafe por cierto y ser el señor eres una que tenía una cláusula y me interesó me interesó me interesó bastante tiene una cláusula de 23 millones súper baja vale 20 millones yo sé lo que les digo es una ganja aparte que va a subir bastante porque todavía es particularmente joven esporádico dos años vendió a Simen sobre todo porque siempre siempre estaba en descontento porque Richarlison jugaba más que él pero él tenía 84 y Richarlison 89 los dos eran importantes pero él no quería negociar para hacerlo pasión luego se me pude traer a Green Book porque uno de los dos no despegaba pero pues no teníamos el informe y pues eso me dejó como ven ganamos las dos supercopas ahí se puede apreciar e iremos hasta hasta donde se pueda avanzar e iremos hasta donde más se pueda avanzar bueno estos dos partidos los primeros y no los eran de Italia de la selección le ganamos 2 a 1 a ese equipo luego nos acabó enfrentar en la fase del grupo al Salzburgo y tenemos que 2 a 1 ganamos luego tocaría enfrentarnos al Benevento en la liga tres partidos seguidos de liga tenemos que perdimos 3 a 2 F 3 a 3 empatamos contra el Verona y contra el Sampdoria ganamos 2 a 0 luego nos toca en la Champions el Tottenham y tenemos que empatamos a 1 se viene el siguiente mes nos toca mandar con Italia pero seguimos seguimos nos toca ahora a Tuntrell Genua y los loleamos 4 a 0 sus amistosos no importan tanto le ganamos 2 a 3 al Locomotiv de Moscú y ahora nos toca un partido contra el Catliari tenemos que ganamos 2 a 0 al Catliari 3 a 0 al Lazio 3 a 0 a la Fiorentina y ahora nosotros ha partido de vuelta contra el Locomotiv de Moscú vamos a seguir con nuestro paso de simular ganamos 3 a 1 al Locomotiv y nosotros ha partido a no que nos ha interrumpido por la selección arreglaremos eso de la forma más sencilla me quieren votar 100% al club pero antes de seguir vamos a poner los reclutadores y vamos a ver todo el desarrollo que ya se hizo el Locomotiv 81 le vamos a poner para que mejore movimientos hábiles 5 también tenemos que yo Félix ya es contención ofensiva ponía más de medio año pero Félix lo hizo en un Santiamen si no saben que es un Santiamen en un instante le subiremos la pierna mala y así con los demás son tanteranos eso ya lo haré fuera de cámaras para no aburrirlos y seguimos con noviembre tenemos partido llegamos hasta diciembre perdón no no sé qué dije anteriormente ganamos 2 a 0 al Milan ganamos ganamos 1 a 0 al Bolonia en Liga luego le ganamos 3 a 2 al Salfurs en la Champions luego le ganamos 2 a 0 parece que el Crotoni nos toca enfrentarnos al Torino y tenemos que le ganamos empatamos a 1 nos toca enfrentarnos al y ganamos 4 a 3 al Tottenham perfecto pasamos como primeros en grupos por lo tanto nos toca enfrentarnos a la Loba y le ganamos lo perdimos empatamos qué atención y ganamos 3 a 1 y nos llega el informe el reclutador y lo veremos no 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 y sí 800 casi un millón ya veremos el informe de Alemania no no quizá no y no trataremos de hacerle hueco ya sea ascendiendo alguien o ascendiendo alguien vamos a ver tenemos que bueno ahí haríamos un pequeño ajuste subiendo a Moreira al primer equipo por subir a alguien o lo despedimos no vi ni siquiera me enteré bueno hasta aquí el capítulo de hoy espero les haya gustado el video se suscriban y le den like este fue un poquito más largo pero creo que merece la pena hasta la próxima lo despedimos y la próxima